Esa es la avanza que dice No sabrá que dice Cristo nos Santo Dios, hermana En su nombre hay poder Para Satanás vencer Lo cantamos en corridos de alabanza Aleluya, Gloria a Jesús Vamos, púchame la palmita ¿Sabes lo mi hermano? Estamos aquí conmigo Con el grande aplaude Vamos a aplaudir Vamos a aplaudir Vamos a aplaudir Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Gracias, señor Vamos, vamos, vamos Somos soldados de la ley Con el grande aplaude Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Con la espada de la ley Con el grande aplaude Con el grande aplaude Con el grande aplaude En su nombre hay poder Para Satanás vencer Venga lo que dice Venga lo que dice, hermano 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 Con la espada de la ley Tres descartadagnano Con el grande bidis Y en su nombre Se muñeca las葉 Venga lo que dice, hermano Venga lo que dice, hermano O que dice, mamón Ficou en el frente de nuestra área Este es nuestro camino de viajar Sobre la iglesia Para la salta de las peseiras El va nuestro bote aquí Y pronto cesará De la playa celestial se descansará Y todo aquel que en luz ya esté se lo vencitará Y a la verdad recibirá De Cristo el ofendido ¡Vamos bailando con mis ojos! ¡No necesito un periodo de sol! ¡Sobre un tiempo de dar la hora y no necesito la presencia! ¡Sol!